Y cambiando de tema, de inmediato hacemos un contacto telefónico con el Ministro para la Alimentación, Félix Osorio, que nos informa sobre una situación ocurrida en Valencia, Estado de Carabobo, con un camión perteneciente a los Abastos Bicentenario. Buenas noches, Ministro, lo escuchamos. Buenas noches, Vale, ¿cómo está? Un saludo a todos los que en este momento observan el mejor canal de Venezuela. Bueno, mira, queremos hacer una denuncia en horas de la tarde. Antes, hoy un grupo de fascistas, sin duda, grupos violentos, interceptaron un camión Ibeco que trasladaba 8 toneladas de alimentos desde la red de Abastos Bicentenario. Ese camión venía de Cagua, de uno de nuestros centros de acopio, y iba precisamente al Abastos Bicentenario, que queda ya en Valencia. Estos señores, bueno, interceptaron el camión, golpearon al conductor, el cual, o quien, logró escaparse de estos grupos violentos. Luego, estos señores aprovecharon y se llevaron, trasladaron el camión unos metros más adelante, y lo quemaron con todo y comida ahí. Ahora, ahí había alimentos de primera, alimentos de la cesta básica, ¿no? Ahí había harina precocida, había leche, había compota, entre otras cosas, ¿no? Nosotros, bueno, hacemos el llamado a la paz. Continuamos trabajando, a pesar de todas estas situaciones irregulares, nosotros pudiéramos hacer un balance en este momento negativo, sin duda, de lo que, bueno, estos grupos de derecha violentos han intentado contra todo lo que es el sistema de distribución de alimentos del Estado. Ahorita podemos mencionarte que hay siete camiones, siete camiones de Pedeval, que ya han sido incendiados por ellos, eso fue en Carabobo. Una gandola en el Zulia, dos, una gandola en el Zulia de Bicentenario, dos camiones más de Bicentenario, el de hoy y uno allá en el Zulia, igualmente intentaron quemar tres de nuestros abastos Bicentenario, uno en Bolívar, en Zulia, en Carabobo, los cuales están cerrados, los estamos recuperando. Muchos de ellos ya tienen el sistema, todo el sistema eléctrico se dañó por completo, están cerrados estos abastos Bicentenario, dos mercales en Táchira. Bueno, mire, y a pesar de todas estas situaciones que son irregulares, sin duda, y están atentando contra nuestras instalaciones, nuestros equipos y nuestro personal, bueno, nosotros vamos a continuar, vamos a continuar dando la batalla por la paz. Y es una batalla sin duda, porque es que estamos enfrentados a situaciones como esta, pues, de grupos violentos que están atentando contra la alimentación del pueblo, entre otras cosas que sin duda han hecho, ¿no? El presidente Nicolás Maduro ha hecho el llamado de manera reiterativa a la paz, la conferencia de paz instalada, nosotros estuvimos en el Táchira, bueno, ya la situación con el tema alimentario es bastante compleja, en febrero solamente logramos abastecer el 13% de los productos de la cesta básica, pero bueno, estamos ahí, vamos a seguir trabajando en coordinaciones con la Fuerza Armada, con el gobernador Bielma Mora, para atender al Táchira, que quizás en el Estado con mayor problema, pero bueno, reiteramos y hacemos el llamado a la paz, y que a pesar de todo lo que intenten, de todo lo que intenten, la misión de alimentación continuará atendiendo al pueblo de Venezuela, y vamos a continuar desplegados en todo el país. Recordemos que son más de 22.000 puntos, y son aproximadamente 48.000 servidores públicos, los misioneros de alimentación, que estamos desplegados para atender precisamente la necesidad alimentaria de nuestros pueblos. Bien, Ministro, se han hecho algunas investigaciones preliminares, algunos responsables sobre estos hechos vandálicos. Bueno, sí, mira, efectivamente nos están apoyando los organismos de seguridad del Estado Carabobo, ahí efectivamente son aproximadamente 40 individuos que interceptaron el camión, son estos grupos fascistas que ahí en Carabobo son de manera reiterativa, pues los ataques, recordemos ahí las lamentables pérdidas humanas que se han presentado en el Estado Carabobo, y bueno, y los ataques que han recibido muchísimas nuestras instalaciones. Así que prácticamente entendemos nosotros que es un reducto que queda precisamente de estos grupos fascistas y violentos, que bueno, al final nosotros sabemos y estamos seguros que se van a quedar solos, ¿no?, en esa locura, solos, se van a consumir ahí en su propia salsa, pero bueno, vamos a estar siempre atentos y esperamos sin duda el apoyo de quienes puedan denunciar y tengan más claridad sobre quiénes son para actuar, ¿no? De todas maneras, las investigaciones continúan por parte de todas las autoridades y los organismos del Estado. Ahora, estos hechos vandálicos corresponden a estudiantes que están haciendo protestas supuestamente pacíficas, Ministro. Bueno, pero en este caso realmente no estaban identificados como estudiantes, porque bueno, andaban encapuchados y en, digamos, una conducta hostil, ¿no? Estos no estaban identificados como estudiantes, sino bueno, ese grupo de personas que andan ahí irrumpiendo en autopistas, en instalaciones, para bueno, en este caso es un plan, sin duda, ¿no? Esto es un plan, tratar de crear caos en instituciones, en organismos del Estado, dañando equipos, quemando vehículos, y en este caso, bueno, sin duda que es un... sigue siendo un golpe duro, ¿no? Porque bueno, están acabando con el transporte, con lo cual desplazamos el alimento de nuestra red de distribución de alimentos. O sea, estamos atentando contra la comida del pueblo, tratando de rendirlo por hambre, como bueno, como efectivamente ha sido una política de la derecha fascista en Venezuela, ¿no? Siempre tratando de atacar por el tema alimentario. Pero bueno, aquí está todo un gran sistema, todo un gran equipo que trabaja día y noche para atender a nuestro pueblo, y bueno, y vamos a continuar. El pueblo de Venezuela tenga la confianza que la misión alimentación continuará en la calle atendiendo, atendiéndolos para que tengan un alimento sano, sabroso, a precio justo, y que estamos ahí. Recordemos que somos parte de aquella visión de nuestro comandante Chávez, parte del legado, y que el presidente Nicolás Maduro, con mucha contundencia, nos está apoyando para que precisamente la misión alimentación tenga mayor capacidad de atención para nuestro pueblo. Agradecemos al ministro de Alimentación, Félix Osorio, quien denunciaba que grupos minoritarios, grupos violentos, quemaron un camión Iveco con alimentos que iban a ser destinados a bastos bicentenarios. Él ofrecía un balance, ya son siete camiones en el estado de Carabobo que han sido destruidos, uno en Bolívar y otro en el estado.